Yo siempre he dicho que cada quien se busca su destino Si no hay razones, entonces porque siempre me juzgas mal Desde que te conozco, cuando dijiste si, he vivido contigo Y por mi mente no ha pasado, que para ser feliz te tengo que cambiar Y por mi mente no ha pasado, que para ser feliz te tengo que cambiar Son los celos que te prejuicien tu vida Esos celos son los que te roban tu felicidad Yo te entiendo, pero esas no son medidas Que a quien ahora estás queriendo, le amargas la vida Sin nada pasar, al ponte a analizar Tienes lo que gana comportarte así Debes de cambiar Y no estarás otra persona en mí Hoy la realidad Es que te pierde y tú me pierdes a mí De mis manos te vas Te he hablado tanto que no sé qué decir Y que no pase lo malo Porque otro como yo No vuelves a conseguir Y que no pase lo malo Porque otro como yo No vuelves a conseguir Doctor Rodrigo Daza Cárdenas Silvana Lucía Y Vanessa Con afecto Vivir solito Es lo que menos a mí me gustaría Si no es contigo Me tocará en otro tiempo comenzar Quererte no he debido Pero como ya ves Esto se va a acabar Y aunque se nos cambie el destino En nuestro corazón estará la verdad Y aunque se nos cambie el destino En nuestro corazón estará la verdad Que te ames Y que sea más que lo mío Que te ame Para que mis besos Puedas olvidar Y si sabes Que en lo que por ti he sentido No desvíes el camino Quédate en el mío Puedes regresar Ay, ponte a analizar Que en lo que ganas Que en lo que ganas comportarte así No vuelves a conseguir No vuelves a conseguir Y que no pase lo malo Porque otro como yo No vuelves a conseguir No vuelves a conseguir Enloquecer Son los penos Estos penos Son los penos Que te matan Que te hieren Que te duelen Que te matan Que me hieren Que me duelen Que me matan Que me obligan a pensar Que sin tu amor Yo me voy a enloquecer No vuelves a conseguir